¿Qué suena aquí? ¿Qué es lo que suena? ¡Oye mi niño! ¿Qué tamagotchi? ¿Qué estabas hablando? ¡Te lo voy a poner! ¿Qué es lo que suena aquí? Versus men 2021 2021 Frendo tamagotchi Tú tienes otro coche Mírame los abdominales Soy el mejor de la clase Te pareces a Tahorazi Pero en otra fase Y peor Le meto quintalcea Yo soy mejor en el beat Yo me tomo un tea Y tú le estás dando alea Mis rimas de ti se mean Tus rimas de la mía se alejan Tengo técnica como David Beckham Y somos mejores que Kea Eres fea como yo soy Bea Tu perro contigo se pelea Y me toquintalcea Y el tamagotchi me suena Me voy a bailar a la verbena Dale tu cuerpo a alegría Macarena Tama, tama, gochi Tama, tama, gochi Tama, tama, gochi Tú me vas con la falsa chola Gucci Guardate la rima fea en el estucci Guárdate la rima fea en el estucci Tama, tama, gochi Tama, tama, gochi Tama, tama, gochi Tama, tama, gochi Eres más mentiroso que Pinocho Mentiroso Dice que come avena pero come bizcocho Pero a donde tú me vas con esa cara mocho Tonto Yo de rimas tengo un puto tocho Wow, que cabezas en el barilita Todo lo que tú haces está pocho Wow Tú vas a cumplir dieciocho Yo ya tengo veintiocho Wow, oh, oh Pero soy G-Log Nadie te quiere ver Yo soy CJ Todos quieren al Nenemen Pongo el tamagotchi Nuevo juego a la play Las tu rimas son muy muy fey Comas todo el día Te tienen que hacer una puta cirugía Tienes exceso de peso La cirugía fallaría Después vas a Madonna Al comprarte una Big Mac Yo soy Big pero distinto Freestyle Estás pasado de moda Estás escuchando despacito Yo no estoy escuchando Lo estoy haciendo tranquilo Por último Tracamiento que mejores esa dieta Y dejes de comer piruletas Come lentejas Eres un tonto Porque de tu PC No te alejas Tama, tama, gochi 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 Tama, tama, gochi